Hola, soy el Dr. Juan Amarante, médico nutriólogo clínico. Empiezo el lunes. En la alimentación y en el control de peso es muy común escuchar personas que digan Empiezo el lunes, doctor. Me voy a dar una llenura este fin de semana para empezar el plan el lunes. También muchas personas se me acercan y me comentan Doctor, para empezar un plan de alimentación, yo no estoy preparado para pasar hambre. Tengo que prepararme mentalmente para aprender a pasar hambre y así hago un plan de alimentación. Pues déjenme decirles que para llevar un plan de alimentación y un control de peso Para bajar el peso no se necesita pasar hambre, no se necesita pesar en onzas, no se necesita comer días de semana, nueve uva a ver de los jueves, una pechuga a domingo, un salmón un martes al mediodía. Esos son esquemas que no son posibles de llevar. Otra cosa, cuando usted esté llevando un plan de alimentación, tomarse un día libre, dos días libres, tres días libres, es muy peligroso, en vez de usted llevar una dieta debe llevar un consejo a la hora de alimentación.